¿Nos podría explicar bien eso de las personas contagiadas que son madres o que están esperando guagua? ¿Cuál es la situación hoy día de ellas? Ha habido mucho debate respecto de las embarazadas en torno a la vacuna, si deben o no vacunarse, si el sistema no las está vacunando, pero hay grupos que piden que sí se vacunen. ¿Nos podría desarrollar aquella idea? Mira, yo lo que les puedo decir, contar, es que hay en este momento el monitoreo epidemiológico que se hace por la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología se encuestaron entre el 1 de marzo al 15 de abril 28 maternidades y 28 maternidades lo que se encontró es que había 300, en ese periodo había habido 386 embarazadas COVID positivas, 386. De esas, 115 estaban ingresadas a una UCI o a una UTI y de esas, 66 estaban efectivamente con ventilación asistida. De las embarazadas que habían sido hospitalizadas, tuvieron 42 partos prematuros y de esos 42 partos prematuros, 4 fueron mortinados, niños que nacieron muertos y que por lo tanto contribuyen efectivamente a nuestra mortalidad infantil que empieza a estar aumentada. Y esto fue hecho por unos doctores de la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología, doctores Izquierdo, Barzúa, Poblete y Torres. Entonces, la situación es bien compleja y yo soy partidaria de vacunar a la brevedad a las mujeres que son mujeres embarazadas. ¿Por qué? Porque se ha mostrado, de hecho el CDC recomienda que las personas embarazadas que se quieran vacunar se vacunen. Y se ha mostrado hasta ahora, a pesar de que hay unos estudios con poblaciones chiquititas, de que efectivamente la vacunación no produce mayores efectos adversos. ¿Y usted es partidaria de vacunar a las embarazadas desde el día 1 de gestación, desde algún tipo de semana en adelante, doctora? Desde el día en que tengan el diagnóstico de embarazo. Perfecto, perfecto. Y de acelerarlas puntualmente, usted dice, sea la edad que tengan, que por solo el hecho de estar embarazadas sean objeto de vacunación prioritaria en el fondo. Así es. ¿Y esto que usted escribe de la cantidad de embarazadas, que es un dato que de verdad yo desconocí absolutamente del riesgo de estas 386 mujeres que llegaron de las 115, que estuvieron internadas en UCI UTI durante este periodo, ¿tiene relación también con la cepa brasileña? Bueno, ahí lo que yo puedo decir es que en este momento nosotros sabemos, por un estudio que hizo la doctora Marcela Ferrer, que básicamente identificó en las cepas que llega a su laboratorio de pacientes, digamos, que el 60% de lo que ella está encontrando es cepa P1, y alrededor del 10% es la cepa británica. Y esto va en aumento porque la cepa brasileña, que es la P1, es mucho más transmisible, y por lo tanto rápidamente copa, y lo único que entonces uno tiene que asumir para efecto de esta epidemia, que lo que nosotros tenemos predominantemente circulando es cepa brasileña, y que probablemente esa cepa va a ser la que va a copar toda la circulación viral. ¿Sabes por qué se lo pregunto? Porque durante el año pasado, mujeres embarazadas que llegaron a la UTI, por lo menos yo no lo conocía, lo desconocía, pero aparentemente la P1, esta variante brasileña, tiene una serie de diferencias con la cepa original. En Brasil se habla de cerca de mil niños que han fallecido producto del COVID-19, y de guaguitas pequeñitas, entonces por eso le pregunto, porque parece que esta variante la P1 tiene una serie de diferencias no solo con pequeñitos, sino también con mujeres embarazadas que no tenía con la cepa original. O sea, población general completa, la variante P1 tiene mayor transmisibilidad y tiene también mayor virulencia, es decir, produce más enfermedad grave y produce más muerte, por lo tanto es una cepa más agresiva y es una cepa que efectivamente se transmite más que la cepa original. Y eso puede explicar lo que estamos viendo de pacientes más jóvenes en las UCI, y además lo otro que parece ser es que el periodo de contagio es un poco mayor que la cepa original. Entonces, ¿todo esto qué nos dice? No estamos pasando la epidemia, no sabemos dónde estamos, y por lo tanto tenemos que ser hiper, hiper cautos en empezar a desescalar y no caer en el mismo error que tuvimos ya una vez, que es que uno se empieza a entusiasmar, pasa la desescalada y la situación se mantiene igual, se queda en una pandemia con un nivel muy alto, o peor aún, empieza de nuevo a ascender. Sí, doctora, me gustaría reforzar lo que usted está diciendo, tengo la percepción de que partimos con este plan de vacunación como caballo de carrera, como caballo inglés, pero que se ha ido ralentizando de alguna manera, ha costado llegar, que la gente vaya a vacunarse, y además quiero pedir la dirección que ponga, ¿a quién le toca vacunarse esta semana? Hay un fenómeno ahí en particular que podríamos abordar con el doctor y con la doctora. Lunes 19, martes 20, miércoles 21, jueves 22, viernes 23, segunda dosis a población vacunada con primera dosis entre el 22 de marzo y el 28 de marzo, perfecto, rezagados solo de 48 años o más, perfecto, y el día jueves y viernes, primera dosis de personas de 47 años, nada más. Entonces, durante toda esta semana se va a vacunar a segunda dosis de las fechas que dimos, más rezagados de 48 años o más, y solo 47 años como nuevos vacunados. Eso es bien preocupante, ¿no debiésemos ir ampliando un poquito más esto a la gente más joven, que es justamente la que por A, B o C motivo se nos está contagiando más? ¿Qué es lo que pasa? ¿No hay vacunas? ¿No hay logística suficiente? O sea, que tengamos que stocken algunos vacunatorios, que se tengan que reorganizar los vacunatorios como pasó en Puente Alto la semana pasada. ¿Por qué se está dando este fenómeno? ¿Es una percepción mía o es real esta ralentización del proceso? Doctora, abro con usted, doctora. Bueno, sí, yo creo que aquí hay dos fenómenos. Por una parte, efectivamente, hay un tema de comunicación de riesgo de nuevo. Si uno empieza a escuchar de que se está abriendo, de que ya viene la luz al final del túnel y todo, la percepción que uno tiene es que tiene menos riesgo. Y si además de eso estoy en una edad activa en la cual trabajo y no tengo mucho tiempo para ir al vacunatorio, y mi percepción de riesgo es que ya está pasando la cosa y que si me enfermo tampoco va a ser tan grave, probablemente empiezo a no ir y porque además, porque siento que a mí no me va a pasar. Entonces, es muy importante que haya esta comunicación permanente. Las personas en este momento que tienen más riesgo son ese grupo. Las personas mayores de 70 y de los de 60 para arriba ya están protegidos y uno lo ve, y el doctor puede probablemente hablar mucho más que yo, que se ha visto un descenso en las UCI de esa población. Y el segundo fenómeno, que también yo creo que hay que mirar, es realmente transparentar si es que estamos teniendo algún tema de quiebre de stock, porque piensa usted que para vacunar a 15 millones, como es la meta, necesitamos 30 millones de dosis. Y la información que tenemos es que llevamos vacunados alrededor de 13 millones de dosis. Eso significa que necesitamos 17 millones de dosis más. Entonces, también es bueno ser claro y decir, estamos haciendo todos los esfuerzos, tenemos estos tiempos de estimación de llegada, pero pensamos que con estos tiempos de estimación de llegada, esto es la capacidad de oferta que tenemos y la vamos a ir ordenando de esta manera. Mientras más claro el mensaje, mejor, porque uno se genera tranquilidad y uno sabe a qué atenerse. Ahora, estamos hablando de que esta semana solo se va a vacunar a personas de 47 años el jueves y el viernes, porque el resto de los días se va a hacer una especie como de balance en los distintos vacunatorios, doctor De La Torre. Y ahí nos preguntamos, decimos, bueno, si yo tengo, no es mi caso, pero si yo tengo 30, 28, me va a tocar en mayo, fines de mayo, principios, junio, tal vez vamos a un año por semana. Y tal vez ahí es donde surge primero una necesidad de un mensaje claro. Hoy día, a diferencia del año pasado, los pacientes menores de 60 años en UCI superan a los mayores de 60 como grupo. Como grupo hay más personas menores de 60 que mayores de 60. Y esto es importante aclararlo, porque todo el año pasado y en la base de la lógica del sistema de vacunación que se implementó, siempre dijimos que el 80, el 85% de los pacientes que fallecían y que estaban en UCI eran mayores de 60 años. Eso lo dijimos el año pasado con mucha fuerza. ¿Y cuál es el problema de esa comunicación? Que puede hacer que alguien que tiene 48, 45, 40, crea, erróneamente, para lo que estamos viviendo hoy día, que él no fue considerado en los planes porque en realidad no arriesga mucho. Y hay que decir que este es un grupo que arriesga mucho, primero, porque se ha mantenido la actividad. Son los que siguen saliendo de sus casas mayoritariamente. Segundo, son también los que tienen a veces una vida social más activa. Y, evidentemente, si se sienten seguros, pueden pensar que juntarse con otras personas el viernes, el sábado o el domingo, puede que no sea tan peligroso. Entonces, el primer mensaje que hay que tratar de transmitir es que en este momento, esto no quiere decir que nos equivocamos, esto quiere decir que en este momento, producto de una intervención importante como la vacuna, la enfermedad está escogiendo a un paciente más joven que antes. Y ese paciente más joven puede fallecer, y lo estamos viendo, con relatos que aparecen en redes sociales de personas que el año pasado, por edad, jamás habríamos pensado que esta enfermedad los podía afectar. Eso como primer detalle. Lo segundo es que nunca se ha transparentado con claridad cuántas son las vacunas que tenemos. El stock nacional. Siempre estamos diciendo cuántas vacunas hemos colocado, pero no cuántas nos van quedando en el stock. ¿Y por qué es importante transparentarlo? Porque resulta que a pocas personas les resulta lógico que en esta semana solo avancemos con los 47 años cuando todos los referentes técnicos dicen ahora hay que poner el pie en el acelerador y vacunar a la gente menor de 50 años, ojalá, sábado y domingo también. Pero si a nosotros nos dicen, no podemos acelerar porque no hay más vacunas en el mundo para Chile, y por lo tanto lo que usted tiene que hacer por mientras es cuidarse, la comunicación de riesgo nuevamente va acompañada de la razón por la cual no te puedo vacunar. Y no aparece este calendario, que cuesta entenderlo, porque si lo que tú quieres hacer es vacunar a la mayor cantidad de gente en el menor tiempo posible, el calendario que vemos hoy, para esta semana, no cumple ese objeto. Pero si hay pocas vacunas, ahora uno empieza a entender por qué solamente subimos con 47 años. No hemos vuelto a vacunar a 150.000 personas por día, nuevos, que era la meta que nos impusimos y fue la meta con la cual se habló y se hicieron muchos cálculos de cuándo íbamos a alcanzar esta supuesta inmunidad de rebaño. Pero ese número nunca volvió. No, se supone que el fin de semana, y así lo anunció el ministro de Ciencias, llegaron un nuevo cargamento de vacunas de Sinovac. Pero me llaman la atención las declaraciones que usted hace. ¿No hay un número real o claro y que ustedes como comunidad médica manejen de la cantidad de vacunas que hayan llegado ya a nuestro país? No, que en sí lo dispone el instituto, bueno, las Seremías y la subsecretaria de Salud Pública lo tienen que manejar porque ellos distribuyen y tienen un sistema en línea en el cual podrían verificar cuánto hay en cada bodega. Y en las bodegas donde se acumulan las vacunas para cada región. Pero esa información no la tenemos nosotros. No sabemos con exactitud cuando se van generando estos calendarios por qué se generan de esta manera. Te reitero, Julia y Eduardo, si el objetivo es vacunar al grupo de riesgo, el esfuerzo actual es ojalá vacunar a la mayor cantidad de gente menor de 50 años lo más rápido posible. Y sin embargo el calendario no da cuenta de eso. Lo único que yo puedo pensar es que no hay vacunas suficientes para intentarlo. Porque si tenemos un stock suficiente de vacunas, costaría entender por qué no estamos llamando a voluntarios para que puedan apoyar la red de vacunación los fines de semana, por qué no estamos llamando y generando operativos especiales de vacunación con la misma velocidad que pusimos al comienzo. La verdad es que hemos ido perdiendo velocidad, creo yo, porque estamos requiriendo cada vez más vacunas y no nos da abasto el suministro que nos llega. Esto no es una crítica a cuántas vacunas nos llegan porque creo que como país somos afortunados en la cantidad de vacunas que hemos recibido. Pero otra cosa es que hoy en día al no saber con qué velocidad las vamos a recibir es difícil para la gente entenderlo y sería muy bueno transparentarlo porque permite comunicar el riesgo. Dos mensajes claves para el 2021 abril. La gente menor de 50 años sí enferma por COVID, sí se enferma gravemente, sí puede terminar una UCI y sí puede morir. Segundo mensaje, las personas vacunadas reducen de manera significativa el riesgo de terminar una UCI y morir. Por lo tanto, no hay mejor intervención que acompañe las medidas de prevención como mascarilla, distancia física, lavado de manos, ventilación de espacio, reducción de movilidad que la vacuna. No hay otra alternativa mejor, pero en este momento pareciera ser que el calendario obedece a una cantidad limitada de dosis más que una cantidad holgada que nos permita vacunar a quienes quisieran. Bueno, de hecho el ministro París hoy día habló respecto de la propuesta de la doctora Vega y dice que según lo que él informa han mantenido el ritmo de la vacunación y que abrir la vacunación va a generar un desorden gigantesco. Toda la gente que quiera vacunarse y acudiera en forma masiva a los centros aumentaría la posibilidad de contagio, de desorden y la gente saldría más molesta. Son parte de las declaraciones por las cuales en un comienzo el ministro París no estaría de acuerdo con la idea de la doctora Vega. Doctora Torre, le mandamos un abrazo. Gracias por estar siempre con el programa. Han sido las 5 con 4 y ya nos pasamos el tiempo que teníamos pactado y le agradecemos que siempre tenga unos minutos para compartir con nosotros. Muchas gracias a usted y espero sinceramente de todo corazón que logremos entender y en el manejo de la pandemia que empezar a vivir Santiago o las regiones en comunas cuando hay conurbaciones que están íntimamente relacionadas o seguir insistiendo en que estamos viendo la luz al final del túnel cada dos semanas y generando expectativas en la población creo que va en la línea contraria a lo que tenemos que hacer. No hay que ser pesimista, pero hay que ser franco y claro y sobre todo transparente. La verdad es que con la emergencia de las nuevas variantes especialmente la variante brasilera nosotros tenemos que ser muy cautos en la forma en que comunicamos a la ciudadanía y evitar que la gente se relaje ahora. Porque estas comunas que ustedes mostraron efectivamente son las que más bajaron su movilidad 40% según la Universidad del Desarrollo Vitacura o Providencia contra un 24-28 Puente Alto pero no bajaron a un 100% ni al 80% por lo tanto se relajan un poco las medidas y podemos volver a caer en escenarios que la red de salud no aguanta. Así es. Que estén súper bien. Absolutamente. Gracias doctor de la Torre.